¡Hola Libra! Hoy es jueves 15 de junio de 2017 y revisa tu agenda y envía al menos una postal o un correo electrónico a esas personas que siempre han sido importantes en tu vida, pero que por diferentes motivos están algo alejadas de ti. Tus acciones son más seguras y centradas. No habrá nada que pueda sacarte de tu centro emocional. Las cosas que te inquietaban están comenzando a verse desde otro ángulo. Si estás viviendo una preciosa aventura amorosa, ¿qué te importa lo que otros piensen? Tú eres el forjador de tu destino, de tu presente y de tu futuro. A nadie le interesa lo que estás haciendo en tu intimidad. Si eres una persona adulta, tu vida sexual es algo único y personal para ti. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, el dinero invertido en tu salud nunca caerá en saco roto y tu organismo lo agradecerá. Cuídate con responsabilidad y no escatimes a la hora de adquirir productos de alimentación y cuidado personal de alta calidad. En el trabajo, algo interesante puede suceder relacionado con tu trabajo y es posible que en pocos días alguien te esté invitando a participar en una empresa nueva o hacer una gestión diferente que te colocaría en un camino exitoso dentro de tu empresa. Y ahora, en el amor, las influencias planetarias que están ocurriendo hoy en tu signo indican la posibilidad de que tus sueños y fantasías se conviertan en realidad. Disfruta plenamente de tu realidad actual porque en ella existen elementos que te ayudarán a establecer sólidamente una relación. Por lo tanto, estés en el punto en el que estés, hoy se irá para mejor. Hoy creces en todos los aspectos. Hasta mañana, Libra. Gracias. 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 Gracias.